Este coche rojo es Blaze Este es su amigo Gus ¡Ja ja! ¡Han encontrado un juguete en la arena! ¡Podemos cavar con una pala! ¡Es un tren! ¡Vamos a ponerlo en el camión volquete! ¿Qué se esconde aquí? ¡Vamos a verlo! ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Si! 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 Los coches han encontrado un barco también. Vamos a hacer pasteles de arena juntos. Vamos a hacer pasteles de arena juntos. Vamos a hacer pasteles. Vamos a hacer pasteles de arena juntos. Avión... Vamos a hacer pasteles de arena juntos. Vamos a hacer pasteles de arena juntos. Vamos a hacer pasteles de arena juntos. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!